¿Alguna otra información más? De 6 a 12. De lunes a viernes, de 6 a 12. Así que recordamos bien, los chiquitos nacidos el 1 de octubre del 2016, todos agarran la vacuna, me envío. Muy bien, ¿y las nenas como siempre? Las nenas como siempre, siguen como siempre. Todas las nenas nacidas el 1 de enero del 2006, también agarran la membeo. Las otras ya se venían haciendo a las nenas. Pero agarran la membeo, se agrega a las nenas. Se agrega a las nenas. Sí. Bueno, ¿te van a visitar más seguido? Sí, ahora sí más seguido porque 2 meses, 4 meses, 6 meses, y después viene la antigripal también, en abril. Así que cada vez más vacunas. ¿Qué información hay sobre la antigripal? No, todavía no hay nada. Todavía nada. Todavía no. Pero que bueno, todos los años. Todos los años se hace, viene unos meses antes y ya está la información. Hasta ahora no la tenemos. Estamos esperando. Bueno, nosotros te agradecemos mucho la buena atención que siempre tienen los chicos acá. Y bueno, antes de la antigripal, estaremos acompañándonos. Dale, bárbaro. Listo, nos estamos esperando, ¿eh? Nos estamos esperando, dale. Chau.